106.5 3.34 minutos Don Pedro Señor, antes de la pausa hablábamos del tema este de la sentencia de recursos de amparo que había encobado el CONEP para tratar desde el punto de vista de ello que se le quite el monopolio que tienen los sindicatos del transporte sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga es muy importante porque Cristian hace una reflexión bastante interesante a raíz de la sentencia, o sea, que persigue el CONEP que es lo que buscamos, o sea, queremos sacar a estos que supuestamente tienen el control por la vía democrática y cuando no, por la vía represiva porque los sindicatos se diferencian del CONEP en la forma de actuar los del CONEP son empresarios, así como lo manda el protocolo su colbatita bien bonita, su chofer con las manos enguantadas los hijos que estudian en Harvard, en Cambridge y demás universidades de fuera los Mercedes Benk se cambian cada dos años con su debido derecho y los transportistas son ricos también, tienen dinero también pero son individuos que no tienen mucha clase no hablan el idioma tan bonito y tan perfecto como lo habla Paz Familia, como lo habla Rafael Blanco Canto imagínate a Antonio Marte al lado de Rafael Paz imagínese usted, usted ponga a Rafael Paz, muchacho fino, elegante bello de muy buenos modales, un galán que lo queremos mucho un galán amigo nuestro y usted le pone entonces al lado a Antonio Marte que le dice que el suicidio entonces ya tú sabes, aquí se va a armar un artista tollo usted le pone a Antonio Marte que usted le pregunta del subsidio él dice, el suicidio entonces ahí hay una diferencia de clase pero quizá en el aspecto económico Antonio ha construido un tremendo liderazgo no, pero ahí es que quiero llegar base de coraje y de superación no, mucho coraje pero eso lo que está diciendo él está viendo la diferencia yo te estoy diciendo la diferencia ambos son consorcios exacto y son empresas unos hablan más bonito y tienen finos modales y los otros que son los sindicalistas tienen modales a veces no acorde con lo que demandan las sociedades y su comportamiento es lo que ha hecho que el pueblo en ocasiones como estas pues se vaya en contra de ellos ¿verdad? pero el espíritu el actual presidente de Fena Trado que es diputado es un tremendo dirigente no, pero espérate que yo no estoy valorando eso yo creo que tú no lo está entendiendo no, no lo está entendiendo pues deja que acabe la idea yo quiero hacer algunos énfasis pero la puedes acotar porque está haciendo un énfasis que le está interrumpiendo a Pedro el desarrollo y excusame Luis para que la gente no vaya a creer que Pedro está en contra de ellos no, no, no exacto permite que él acabe su idea porque Pedro está elaborando dialécticamente su pensamiento para que la gente lo entienda sigue Pedro gracias entonces esa diferencia y el comportamiento de la clase choferil es lo que ha hecho que ellos pierdan el respeto de la ciudadanía que es su materia prima sobre todo esa ciudadanía de abajo que necesita de un transporte público porque a nosotros nos da igual quien transporta o quien porque nosotros no utilizamos ese medio ahora la gente de abajo la clase media baja los jóvenes los estudiantes si demandan de un servicio más eficiente más acorde y de más respeto para el usuario el CONEP salió ganancioso con esta sentencia pero las autoridades tienen que poner el ojo a visor porque y Cristian lo detallaba en el análisis que hacía y su preocupación de que saquemos a uno entonces los que vengan sean peores quizás no van a dar el servicio más bonito pero puede triplicarse el recurso de amparo el espíritu que busca es garantizar derechos ese es el espíritu del recurso de amparo eso yo quería preguntar garantizar derechos ustedes sienten que sus derechos han sido vulnerados por alguna autoridad por alguna ley usted va y somete un amparo por ejemplo yo tengo una prisión a mi me detienen y la policía nacional me tiene preso sin cumplir con el debido proceso y yo mando a mi abogado que incohe un recurso de amparo y el amparo falla que verdaderamente se están violentando mis derechos es el espíritu que tiene el recurso de amparo ahora el derecho de quien a raíz de esta sentencia que no la he estudiado como los abogados acostumbramos a desmenuzar artículo por artículo y analizar y a concatenar uno con otro antes de emitir un juicio para si tenemos que atacar esa sentencia saber por donde la vamos a atacar ante un recurso de apelación que en este caso le compete al tribunal constitucional es la única instancia que tiene los sindicatos de ir a a protestar esa sentencia ahora bien como estamos hablando de derechos y los jueces entendieron que el CONEP se le estaba violentando el derecho a la participación de un negocio que ellos tienen la calidad para participar y dicen si ustedes pueden participar en el transporte de cargo ustedes pueden ir con sus camiones al Muelle de Jaina a Punta Caucedo a todos donde quieran y ustedes los sindicalistas no pueden sacar la turba no pueden sacar los machetes no pueden incendiar en los camiones porque entonces si hacen eso va a sufrir la consecuencia de esto ahora que el espíritu de lo que Cristian decía y yo también me inscribo ahí eso quizás puede servir si la autoridad si la autoridad le presta atención al articulado y se aplica acorde a la realidad que tenemos nosotros como país como bueno participan los empresarios que la competencia sea para mejorar el servicio y que los usuarios sean los que se beneficien de eso porque ok tú me vas a dar una guagua nueva más confortable pero tú no vas a cobrar ese confort eso va a obligar a Juan Ubiere Antonio Marta que tenga que comprar una guagua confortable ahí es que está la preocupación de nosotros que con eso se imponga si tú oyes a paz ayer y con esto concluyo el temor nuestro y creo que colegimos todo a que con ese meta que use la fuerza que ellos tienen ese discurso bello que manejan nuestro idioma y a Cervantes lo aplican al 100% y que sus relaciones con las instancias de poder que las tienen que las tienen que las tienen que las tienen quitarle el subsidio nada más a los transportistas y todo eso y el de ellos exacto y el de ellos no se lo quitaron la dijeron todas no dieron a todas pero nada más le quitaron a los transportistas exacto entonces que es lo que perseguimos que el CONE no venga a convertirse en un monstruo más de lo que es en detrimento de un servicio que ya de por si es precario y costoso como la generación eléctrica y que esto pase lo que no pasó con la generación eléctrica por eso le hago el énfasis en lo que es el espíritu de un recurso de paro así mismo o sea te están dando derecho pero tú no me vas a conculcar lo mismo por ejemplo como es posible que el precio del cemento que haya varias empresas y que es exactamente el mismo precio el precio del cemento es el mismo el de la salsa de tomate el del cemento hay una serie de productos los oligopolios también los oligopolios también afectan los derechos bueno había una empresa que quería entrar el salvador creo que en la diferencia en la diferenciación que hace Pedro yo quiero hacer una acotación mira Pedro dos puntos voy a anotar uno comparto los criterios que tú das de diferenciación entre un empresario y el otro pero creo que ahí la comparación es válida entre los empresarios asociados en CONEP versus los líderes del sector transporte bien porque que pasa aquellos son asociaciones CONATRA es una asociación de sindicatos si federación exacto una asociación de sindicatos una federación fenatrado igual si fenatrano igual una chocin es igual cuando tú analizas que es fenatrado fenatrado son 93 mil hombres de clase media media baja que en principio son un ayudante de camión que después termina manejando el camión ahorra unos chelitos y dice yo no le voy a trabajar más este yo voy a comprar mi camión y termina comprando un camioncito y lo afilia al fenatrado para protegerse en la asociación compra su goma en la cooperativa de fenatrado el seguro del vehículo es una especie de cooperativa esa es una asociación que cuando tú lo ves tú no puedes aplicar el concepto monopolio porque son 93 mil propietarios tú me entiendes totalmente de acuerdo contigo que es donde uno no entiende Ángel y yo nos paramos anoche nosotros nos paramos en la duarte es un ejercicio a contar los camiones porque nosotros queremos saber lo que está pasando yo estoy en la carretera todos los días y lo invito a ustedes a que hagan el ejercicio mira nos pasaron cuatro camiones si por el lado por adelante uno de fenatrado uno de fenatrado y tres que no eran privados de otros entra los muelles hoy y yo reto a cualquiera que vaya conmigo o que nos paremos en la autopista Duarte a contar los camiones de cada 10 camiones que circulan por nuestras autopistas 7 no son de fenatrado exacto 7 no son de eso es ya historia Pedro yo te voy a decir a ti que es lo que anda buscando el sector empresarial el combustible tiene un monopolio total de dos empresas que bueno que eres tú que lo dices dos empresas dos y las refresqueras el gas y el gas son los mismos a quien le compramos nosotros el gas a quien compramos nosotros el gas hay una empresa de esas que está en la Agustina como que se llama la empresa que nosotros usamos en la cocina el gas el gelp quien la trae dos familias dos familias y yo creo que son familias y también entre ellos son familias y que yo creo que entre ellos son familias entonces mira Pedro ese es el verdadero monopolio yo le decía a Ricardo mira Ricardo y porque lo aprendí con Consuelo que hizo una noche en el programa de televisión hizo una afirmación de que este recurso que acaba de aprobar el tribunal tiene que ser el instrumento para que el sector transporte ataque a los empresarios porque quienes tienen el verdadero monopolio son los empresarios por eso usted decía que unos saben hablar y los otros no con el agravante con el agravante de que cuando yo oía Paz al ejecutivo del CONEP ayer me quedó el sabor después de sus expresiones de felicidad por el triunfo que obtuvo que él no sabe todavía que es parcial de que ellos están mirando al sector transporte con una aspiración de asalto pero claro que sí para que quede claro van a asaltar el sector transporte con la caminatura Mauricio